¿Alguien se acabó creyendo ayer el movimiento que teníamos? ¿Creíamos que de verdad iba a bajar? Bueno, tenemos algunas noticias positivas el día de hoy, como que BlackRock, el CEO, Larry Finch, de repente es super pro Bitcoin, lo vamos a ver justo ahora. ¿Pero qué es lo que ha pasado con el precio? Lo tenemos en estos momentos, habiendo roto las liquidaciones de la parte alta, habiendo roto los máximos, pero no los ha cogido con las ganas que me gustaría. A mí me hubiese gustado ver unos 31.700, 31.800, un poquito más arriba. Pero bueno, lo que importa es que el escenario está totalmente completado, los máximos están rotos y con ello ya podemos empezar a procesar lo que sería una distribución en el rango de Bitcoin. El día de hoy tengo que comentaros diferentes cosas a nivel de análisis técnico, pero hemos llegado al punto que queríamos llegar durante los anteriores días. ¿Vosotros creéis que se cae a los 28.000, que se cae a los 27.000 al precio que lo queréis poner vosotros, sin haber roto los máximos, con toda la liquidez que tenemos por la parte alta? Pues obviamente que no. Algún mechazo tenía que tener y el día de hoy tenemos bastantes datos on chain para el final del vídeo, así que quedaros porque hemos visto desde el punto número 1, cómo se están comportando los retails en estos momentos en la bolsa americana y da bastante miedo. Y número 2, cómo se estarían comportando algunos holders de largo plazo en Bitcoin ahora mismo. Con todo esto pasemos rápidamente con lo importante. Bitcoin, ¿qué es lo que ha hecho? Ayer teníamos un movimiento de caída a lo que sería la apertura del mercado americano, para intentar quedarnos más o menos donde cerraba la anterior vez, sin ningún tipo de problema. ¿Y qué es lo que ha pasado a lo largo de la noche? Nos hemos precipitado al alza sin ningún varón, liquidando a todo el mundo y rompiendo todos los máximos que teníamos, desde el inicio hasta los que dejamos el día de ayer, y así acabando con unas cuantas liquidaciones. Vamos a ver las liquidaciones en estos momentos, pero ya con esto podemos poner nuestra última etiqueta, que habrá que ver si la acaban rompiendo otra vez de nuevo, por ahora, para mi gusto, ¿no? Y quitamos este imán que teníamos, tenemos el UT, tenemos el abstract, dentro de la nomenclatura de Wyckoff, que simplemente nos quiere decir esa ruptura de máximos, sacar a todos los apalancados en cortos que había, y proceder con, a partir de este mismo momento, empezar a hacer máximos descendentes. ¿Qué quiere decir eso? Que para que esta distribución siga viva, lo que tendríamos que ver es que este va a ser el máximo descendente, y el próximo que tiene que haber tiene que ser menor, y el próximo menor, y el próximo menor, y así sucesivamente, hasta que rompamos por la parte baja, por la parte de los 29.800, el área en el que nos encontramos durante los últimos 15 días. Por ahora estamos justo en ese momento de volatilidad extrema, no va a haber todavía un nuevo mínimo, hay que dejar que se forme a lo largo de los próximos días, pero sí que tenemos una cosa clara, las liquidaciones, ha habido cambios. Empezamos rápidamente con las liquidaciones de Bitcoin gráfico de 7 días, y en todas vais a ver que ha pasado exactamente lo mismo. El velazo que hemos tenido, lo hemos tenido a mitad de esas liquidaciones. Hemos roto los máximos, hemos cogido liquidaciones, pero como que nos ha faltado ese empujoncito hacia los 31.800 para haber acabado con todo el clúster de liquidación, pero bueno, supongo que habrá que darse consatisfecho, porque claro, la precisión del indicador que vemos de liquidaciones no tiene que ser milimétrico, perfecto, sino que te da un rango de 200-300 dólares. Vamos a considerar que las liquidaciones ya están fuera, porque si no, ¿por qué demonios ha bajado el precio? Desde la parte alta, desde los 31.600, hasta donde estamos ahora un 3% en prácticamente dos horas. Con las liquidaciones del gráfico de 7 días de Bitcoin, teníamos la parte de los máximos bien cargada, y como se ve, y os he comentado por pantalla, habría cogido aproximadamente la mitad, lo habría zanjado y se quedaría simplemente un pequeño nodito un poquito por arriba, lo que serían en los 31.700, que no lo habría conseguido en estos momentos, y donde tenemos ya en 7 días gráfico de corto plazo, que nos duraría para esta semana, el primer clúster de liquidación por la parte baja en los 30.000. Los números redondos, ya sabéis que a la gente les gusta mucho para poner ahí sus órdenes. Nadie le apetece poner su stop loss en 29.833. Coge si pones 30.000 y ya está, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Pasando con el gráfico de liquidaciones de Bitcoin de un mes, tenemos lo mismo que ayer, pero ahora con las liquidaciones, como hemos comentado, a mitad cogidas, que es lo que hemos atacado el clúster, se ha llevado gran parte del clúster, pero como ya veis, quedaría una línea que nos marcaría esos últimos 100 dólares que habrían quedado. Vamos a dar por qué las liquidaciones están cogidas, pero no cantemos victoria tan rápido, por si acaso, y donde tenemos las liquidaciones más cercanas, ya cerquita, se nos ponen amarillentas, en la zona de los 24.800, que para mi gusto, señores, es muy, muy, muy abajo a lo que estamos buscando con un retroceso. En Ethereum, otro gallo canta. Liquidaciones del gráfico de 7 días no las ha cogido. No ha tenido el día de hoy la suficiente fuerza como para haber metido ese gran mechazo que liquida a todo el mundo. Se nos quedan en los 1.990, justo por debajo de los 2.000, y no tendría sentido, parece ser que no ha llegado bajo ningún concepto. Se quedan esas liquidaciones para los próximos días poder cogerlas, si se diese el caso. Gráfico de un mes de Ethereum, zonas importantes, las tenemos desde hace ya unos días. Tenemos los 2.050, 2.070, 2.080, la parte alta ya de los 2.000, que está muy, muy cargada. Cuidado con que acabemos ya después de un retroceso, acabemos ya de todo el movimiento y subamos a esa parte alta. Estamos hablando de para 2, 3, 4 semanas, liquidaciones de un mes, ya sabéis cómo funciona, largo plazo. Y por la parte baja sí que es verdad que tenemos las liquidaciones amarillentas en los 1.600, un poquito por debajo, y exactamente en los 1.500 dólares. Siempre hay alguien que quiere achatar que las cosas pasan por una noticia o que pasan por un acontecimiento. En estos momentos, ¿cuál ha sido el acontecimiento estrella? Larry Fink, el CEO de BlackRock, que como ya sabéis, hace nada presentaba su ETF de spot de Bitcoin, salía a una televisión nacional de Estados Unidos y comentaba lo próximo, y es que llamaba oro digital al propio Bitcoin, y que tenía que ser algo que todo el mundo debería de poder tener en sus carteras. De repente, y mágicamente en la televisión, se ha vuelto super pro Bitcoin, se ha vuelto mega pro Bitcoin, como ya sabéis, a más de 7, 8 meses de que su ETF se acabe aprobando. No tienen todavía prácticamente Bitcoins comprados. Y como se dice por este canal, las noticias malas nos acaban marcando suelos, y lo veíamos así en la zona de los 25.000 dólares, en esa última fortaleza de compras, como se traían ya hace prácticamente unas semanas. Cuando nos encontrábamos en la zona de los 25.000, 26.000 dólares, y todo el mundo estaba totalmente bajista, porque las noticias bajistas nos acaban marcando suelos. Y cuando tenemos tantas noticias alcistas, como estamos viendo por pantalla, y en estos momentos, obviamente, una rueda de prensa que Larry Fink puede decir lo que le salga de la minga, y en este caso serían noticias muy positivas, nos acaban marcando techos. Y como se ve, ahora estaremos haciendo amagos de romper los máximos de lo que llevamos de este movimiento alcista. ¿Y qué es lo que podemos estar aquí perfectamente formando, señores? Simplemente un rango lateral para tirarnos aquí los próximos meses, entre la zona de los 31.000, 32.000 hasta los 25.000 dólares. Por ahora, pensar en esa estructura, pensar en que vamos a estar laterales entre esas dos zonas, es muy precipitado. Aquí no hay una brújula, aquí no hay una bola de cristal. Así que vamos simplemente a centrarnos en el corto plazo, y es que una distribución está activa en la parte de arriba de todo el rango. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que, al darse una distribución en un rango menor, tengamos un retroceso en un rango mayor. Y ese retroceso, ya lo llevamos diciendo unos cuantos días, lo tendríamos previsto hacia la zona de los 28.000 dólares, donde estaría el nodo principal de compras de los últimos meses. Con esto hay una cosa que me llama la atención, y es que el movimiento que hemos tenido a la parte alta, no ha sido prácticamente un movimiento liquidatorio de cortos. Mirad lo que se ve por pantalla. Aquí tenemos el Open Interest que habría hecho el día de hoy máximos de nuevo. Nos ponemos en zonas muy problemáticas de Open Interest, que nos pueden llegar a decir por dónde van los tiros. Mucho apalancamiento, igual a mucha volatilidad, igual a mucho acabar con todos los futuros que puedan. Pero, ¿qué es lo que pasaba este día de hoy, señores? Que el movimiento que teníamos, el que se veía el día de hoy, subía de Open Interest antes de que se moviese el precio. Si os fijáis, el mayor creación de Open Interest que hemos tenido, que sería esta vela de aquí, correspondería con la vela más bajista de todas. Para ahora, a posteriori, cuando yo haya caído prácticamente a haber cerrado todo el Open Interest. Si me tenéis que preguntar a mí, ¿qué creo que ha sido esto? ¿Qué creo que ha pasado aquí? ¿O alguien ha querido coger y lanzar un cañonazo desde los futuros en largo para cerrarlo en la parte alta o no lo entendería? Estamos hablando de que lo que ha pasado en el mercado ha sido una gran creación de Open Interest, una gran creación de contratos apalancados en el mercado de futuros de BID, antes de que ocurra el movimiento. ¿Vosotros creéis que van a abrir en corto y a la que baja el precio van a cerrar esos cortos con una mínima de profit? Eso no funciona así. Obviamente han sido largos que se han ido creando a lo largo de toda y cada una la subida. Aquí hay que pensar, señores, estos largos han sido retails que han entrado en FOMO, algo que la verdad me sorprendería, o por el contrario ha sido alguien presionando desde los futuros para vender spot en la parte más alta de todas. Pensadlo, la lógica es infalible. Usas tus futuros para inmolar el precio, subirlo lo más arriba que puedas, vendes ahí arriba tu spot y cierras los pocos cortos que hay abiertos en la zona de los máximos, que como ya vimos el día anterior, existían y no eran pocos. En estos momentos el Open Interest prácticamente está totalmente cerrado, y lo que nos hemos encontrado es que el precio prácticamente está donde amanecía ayer, en esa zona, antes de abrir el mercado americano, habiéndose todo quedado como un velazo que ha durado dos horas de más de mil dólares. Y es que os quiero hablar de algo bastante importante que a mí me está llamando, los retails. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con los retails, sobre todo en la bolsa americana? Ya sabéis que a la bolsa americana le queda poco para llegar a la zona de máximos, no como Bitcoin, que se habría quedado bastante en la cuerda floja a diferencia. ¿Qué es lo que pasa, señores? Estos últimos movimientos de los días posteriores, el SP500, Nasdaq subían un 2,2%, ¿y cuál es el problema de todo esto? Avisaban los bancos, que están viendo que todas las entradas de dinero que provocaban esa subida de un 2,2% en el mercado eran retails, y que en la última semana, principios de julio, estamos hablando de hace unos días, en el momento que, podemos decirlo así, han cobrado, habría habido un aumento, unas compras de retails de más de 5.500 millones de dólares, contándolos de manera europea, o 5,5 millones de dólares, contándolos americano, o como lo queráis decir. ¿Qué quiere decir esto, señores? SP500 está pumpeando prácticamente a un 7-8% de máximos históricos, y los retails se están poniendo a comprar cantidades históricas que no se veían desde agosto del 2022. Ya casi un año. Todo en un momento en el que parece ser que el FOMO está llegando a las calles, y estamos viendo como todo el mundo, está viendo como la bolsa americana, sube, 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 y no hace ningún retroceso, y se quieren unir al carro. Al igual que en estos momentos, esto estaría pasando con Bitcoin. ¿Pero qué es lo que vemos? Eso es lo que nos cuentan los bancos que han recibido de data de los retails. ¿Pero qué es lo que hacen grandes ballenas? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado en estos momentos? Información de Glassnode nos muestra el precio de realización de Bitcoins en diferentes momentos. ¿Qué quiere decir esto, señores? Cuando vemos este mechazo naranja que estáis viendo por pantalla, lo que significa es que alguien ha vendido en profits. Ya está. Si tenemos un mechazo de este calibre, significa que alguien ha vendido en profits que ha decidido ir a un exchange, vender los Bitcoins y volver a retrocederlos con UST. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que entre la zona de los 30.000 y los 31.000 dólares se están viendo ventas de ballenas a profits, tomando ganancias que en estos momentos estarían ya prácticamente en máximos de lo que sería todo el bull ram, a excepción de cuando nos encontramos en febrero de 2022. Hace ya más de un año que no se ve una ballena realizar una toma de ganancias tan grande como esta. Pensadlo por un lado. Número uno. Los retails ya se están entrando en ese fomo al ver que lo único que hace el precio de la bolsa americana, Bitcoin no tanto, pero también lo único que hace es subir, subir y subir. Han hecho compras históricas que no se vean desde agosto de 2022. Mientras los bancos se van deshaciendo de posiciones, mientras que grandes fondos van asumiendo una estrategia en la que no quieren considerar tanto riesgo y en este caso, hablemos ya de Bitcoin que no nos interesa tanto la bolsa americana, estamos viendo que ballenas están tomando beneficios en la zona de los 31.000 dólares mientras que la gente lo que hace es ve un gráfico de una hora en el cual rompe la zona de máximos y entra en absoluto fomo para luego ya catapultarse a la zona baja. Esto obviamente no es el fin del mundo, pero sí el inicio de un retroceso que ya sabéis cómo funciona los retrocesos después de ocurrir toman lateralizaciones que llevan tiempo, llevan tiempo. Si no tenemos gran lateralizaciones no podemos esperar un gran movimiento y en estos momentos Bitcoin, aunque no tan grande como el SP500, lleva un movimiento alcista desde la última vez que hizo un pequeño retroceso de un 25% y 23 días sin hacer ningún tipo de retroceso. Miramos lo que pasaba la última vez, tenemos un cañonazo, aquí no hacía ningún retroceso, te metía un máximo un poquito más alto y luego ya sí que sí empezaba a retroceder, tiene que haber momentos para todos, pero es que Bitcoin dentro de lo que cabe está teniendo un, podemos decirlo así, análisis técnico, unos movimientos más civilizados, más normales. Tienes tus impulsos, tienes tus retrocesos, tienes tus impulsos, tienes tus retrocesos. Si nosotros hacemos lo mismo y miramos el SP500 o miramos el Nasdaq, mirad el que vosotros queráis, yo aquí no veo más que un impulso, un retroceso y me voy to the moon y parece que nos hemos vuelto exponenciales con el precio. En estos momentos habríamos ya tomado la zona de máximos de este último movimiento del año anterior y ya solamente nos quedaríamos aproximadamente en el Nasdaq un 10% de llegar a los máximos históricos en un momento en el que tenemos guerras e incertidumbre. Y os quiero traer algo que traímos hace unos días, todo esto en un momento el cual un modelo de predicción de lo que hace el precio muy funcional durante los últimos años el cual se basa en la liquidez neta de Estados Unidos para ver hacia dónde puede ir el precio nos está marcando una de las más grandes divergencias que hemos visto en el precio en los últimos años. ¿De qué estamos hablando, señores? En verde tenemos la liquidez neta de Estados Unidos en azul el S&P 500 en naranja Bitcoin ¿Y qué observamos? Mientras que se mueve la liquidez neta cuando tenemos algún movimiento que sobresale por arriba o incluso que sobresale por abajo lo que hace el precio es volver a equipararse a la liquidez neta bajando subiendo respectivamente se ha ido llevando a cabo durante todos los últimos años de este rally bajista ¿Y qué es lo que movemos, señores? En ningún momento ha fallado en ningún momento hemos visto que esto no ocurriese salvo en esta excepción que tenemos por aquí en la cual el S&P 500 Bitcoin era el momento que subía de los 19.000 a los 25.000 y vemos como la bolsa iba disminuyendo ¿Y qué pasó? Que tuvieron que inyectar dinero En estos momentos ¿Qué es lo que estamos viendo? Tenemos S&P 500 subiendo a los 4.500 Tenemos a Bitcoin en los 31.000 y la liquidez neta el modelo de liquidez neta que veis por pantalla estaría diciendo que el S&P 500 debería estar en los 4.000 un 10% más bajo y que Bitcoin le correspondería por este modelo una zona aproximada de los 23.000 24.000 Con esto os dejo y que cada uno piense qué es lo que va a hacer cuando la distribución en un gráfico muy corto plazo una hora o dos horas tenga lugar ya tenemos el abstract ya tenemos el movimiento que necesitábamos para impulsar el precio a la baja y lo más probable es que a partir de ahora ya empecemos con una tendencia un poquito bajista para buscar un retroceso mirad bien qué compras vais a hacer mirad bien qué profits vais a tomar o qué es lo que vais a hacer con el mercado un abrazo y como siempre nos vemos mañana hasta la próxima ¡Gracias!